La Unidad Popular Salíamos en la mañana y llegó toda esta historia, el golpe de Estado. Y la población, nosotros en la época de la Unidad Popular, yo estaba viviendo ahí, tuvimos muchos problemas. Nos trataron de asaltar la casa. Una niña que trabajaba con nosotros una vez fue a comprar pan y le echaron, le pegaron. Teníamos problemas con la gente, ellos tenían guardia. Cerrar la población en la noche. Era una situación bien complicada, no era fácil. Y ese día del golpe, bombardearon la población. Fue bien terrible. Y después de como a los tres, cuatro días había todavía gente muerta en las calles. Fue bien difícil, fue muy difícil el golpe. Porque uno no sabía qué iba a pasar. Complicado. Yo viví un momento bien duro. Porque inclusive los militares quisieron entrar a la casa para resguardarnos y qué sé yo. Y mi marido se opuso. Entonces ahí vivimos una situación compleja. Pero bueno, ya pasó. No. 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 No.